y i love you niña recógete el pelo la mano de gina esa que no fuma pero si te apretó ella le da ella le da entraba a la discoteca sin tenerla caló y que se quiebra se quiebra e y 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 La marca nunca dura, eso ella va a llegar Cuando me vestiramos, tú quieres navegar Todas ellas me lo saben que no te van a llegar Pero a mí me está ayudando a que tú quieras navegar Estamos bebiendo coñas, y quemando moñas Y de vez de decirme que ella me se enfoña Y otra va a ir a una cura para que se enfoña Y yo no se me olvida como yo que no mía Todas las tías que me envía Eso era cual es un poco que me hacía Yo siempre salgo de mi te lo hacía Yo te vi lo que te asija La campaña está fría Y si tú la copas, ella sola la vacía Yo te vi lo que tú pidas Pero no te me aproveches Y una semana lo vi con ocho veces No te quiero que te escribas Y de vez de que me se fiesta La gente me dejó quince veces Yo te vi lo que tú pidas Pero no te me aproveches Y una semana lo vi con ocho veces Y de vez de que te escribas Y de vez de que me se fiesta La gente me dejó quince veces Es sociedad, voy a tomar la soledad Sin vida sin pie de tu regreso Es una familia, su vida ¡Bien! Dice que no fuma, pero si yo aprendo, ella le da, ella le da Entro a la discoteca sin tener la edad Uye ¡Bien! P�가 la botella, ella quiere y te lleva y te lleva Se pasa y agotó, no la uva se lleva Es soledad, cuando están asombradas Tengo madera sin piedad, no tienen ellos llamados Es desplazada, que mi hija se llama su shit No pasa hasta que mi hermana Es soledad, cuando estren asombradas Tengo madera sin piedad, no tienen ellos llamados Y el Yoni, Yoni, talón, talón Sin ti te levantar